Perrales Perrales está desolado. Perrales está como ciudad destruido, anímicamente, pues duramente golpeado, porque la pérdida de tantos amigos, familiares, de todos los habitantes de Perrales, de tantos hermanos que murieron, que quedaron entre los escombros, es tremenda la situación de sufrimiento y de dolor. Anímicamente, acabados. Yo no lo he vivido nunca en mi vida, que tengo 71 años, nunca, nunca. La casa se movía, los árboles bailaban. Es que era algo, nosotros no podíamos estar parados, era algo impresionante. Teníamos una reunión en la parroquia de 70 y casi 80 jóvenes, y para mí lo más milagroso, y he visto la mano de Dios, es que evacuar toda la isla, con lanchas, con la gabarra, que no hubiese ningún herido, ningún muerto. Cuando hay casas destruidas, caídas, yo creo que eso, que no se hundiera el muelle, ni las escaleras, ni se hundiera una lancha, porque las lanchas iban, bueno, no os podéis imaginar, ningún joven de los que teníamos, que eran del campo, se extraviara, nada. De verdad, algo, yo no he visto nunca, y de verdad, algo que el resto de mi vida que me quede, jamás, jamás olvidaré. Claro, como le digo, el 50% de la población ya ha salido de acá de Pedernales, y nosotros que quedamos aquí estamos en albergues, durmiendo en la calle, porque en realidad el terror se nos ha marcado ya en el cuerpo, la noche de ayer no hubo dos réplicas, entonces dormimos en la calle, dormimos en colchonetas, en carpas, en lo que se pueda dormir, ¿no? Y aspiramos que esto Dios permita que pase muy pronto y poder retomar ya la reconstrucción de Pedernales. En general, JAMA está el 85, 90% destruido. La gente está por las comunidades, por la montaña, les hemos estado visitando, llevándoles víveres, agüita que no les falte, llegan los camiones, llegan las ayudas y les enviamos los carros. Los médicos han estado bien atendidos por la generosidad, porque el Ecuador se ha desbocado realmente a darnos esta mano, esta ayuda. La gente está asustada, pero también de ver tantas personas que han muerto, estamos mal, pero también hay fe. Que Dios no es que nos está castigando, sino que de pronto son pruebas muy difíciles, pero que tenemos que empezar a superarlas. Y sobre todo a superarlas en eso, en la fe. Que Dios es amor, que está aquí con nosotros, y que nos debemos de mantener unidos, sobre todo como barrio, porque muchos están juntos en comunidades, hacen comidas comunitarias. Yo creo que se está viendo también un poco eso, la unidad de la comunidad, o la unidad familiar. Todos hacen un solo grupo familiar y hacen una comida, comparten los alimentos en la medida de lo que pueden. Creo que la fortaleza y la fe. No, yo creo que no solamente a mí, sino también afecta a todo. Y hemos sufrido, hemos compartido el dolor, hemos vivido esos momentos. Pero yo creo que la gente de Muisne aprende algo, aprende a ser solidaria. Y yo creo que si Diosito nos ha permitido estar con vida aquí, es porque somos capaces de superar este problema. Entonces toca seguir adelante. Y echarle ganas. Y yo creo que eso es un gran signo de que, a pesar de todo, la gente no pierde la fe y la confianza en Dios. Más que todo porque hay signos, o sea, la presencia de un sacerdote, de un misionero, de un religioso, de una religiosa, de hermanos que vienen a ayudarnos. Ese es el gran signo de que Dios está aquí. Y cuando conversas, porque visitamos los distintos campamentos, entonces ellos dicen, madre, vengan para que oremos. Le digo, recen, dicen, madre, estamos rezando mucho, porque sabemos que solo la fuerza de Dios nos puede dar. La fe se siente, se siente viva. Lo que dicen, pidiendo a Dios, igualmente, para que no continúe más, porque ha habido demasiadas réplicas. Y que en el momento, cada vez que uno siente el temblosito, viene el susto. Confiamos que ya no se repita otra vez. Y de nuestra vida misionera, ¿por qué dejamos frías de México? ¿Por qué dejó su tierra para venir a Lecuando? Yo diciendo, ¿por qué dejé mi casa desde tan lejos para venir aquí? Y cuando se siente cosas aquí, claro que uno se asusta, pero el aspecto de la fe nos da este ánimo de seguir adelante con la misión. ¡Gracias!